DJ Char Fit De La Cruz Mueve lo reina Hasta que manezca Mueve lo reina Mueve lo reina Mueve lo reina Hasta que manezca Mueve lo reina Mueve lo reina Solo voy a ver lo bueno Dejo a lo que se me ponga Vamos a tirar para adelante Ya que la vida se nos hace corta Yo solo quiero que vaya bien Yo solo quiero pasarla bien Que luna, domingo, que todo el mundo se ponga tierno Nadie nos avisó De lo que tenía que pasar Y nos pilló sin preparar Nadie nos avisó La ganas que tengo de festejar Y de festejar Y de bailar Y de bailar Yo sé que tú quieres salir de fiesta Muy bien Yo sé que el tema es de ganas también Pero bien prontito vendrá el momento Tú ten paciencia Ey, ey, el paciencia Todo lo bueno está por venir Eso nadie nos lo tiene que decir Ay mami Ay mami Mueve lo reina Muevelo reina Hasta que amanezca Muévelo reina Muévelo reina Muévelo reina Muévelo Hasta que amanezca Muévelo Hasta Salido en fiesta Pero bien prontito Vendrá el momento Entonte en paciencia Pero bien prontito Que todo lo bueno está por venir Eso nadie nos lo tiene que decir Ay mami Eso nadie nos lo tiene que decir Ay mami Ay mami Muévelo reina Hasta que amanezca Muévelo reina Oh yeah Oh yeah Muévelo Hasta que amanezca Muévelo reina Muévelo reina Hasta que amanezca Muévelo reina Muévelo reina